por acá seguimos con la parte 2 del tutorial y vamos a estar realizando lo que es la parte de los zapatos y vincha acá tenemos ya nuestra plantillita lista que hemos acabado de tejer entonces ahora vamos a estar iniciando a realizar lo que es la parte de arriba de nuestro zapato entonces voy a comenzar a realizar un nudo corredizo esta parte de aquí va a ser la parte de abajo de nuestra plantilla la que va a quedar así y esta va a ser la parte de adentro entonces yo voy a estar ubicando más o menos la parte central aquí de mi plantilla y voy a estar trabajando solamente en los puntos de adentro no voy a estar tomando los puntos completos solamente voy a estar trabajando este punto de acá adentro entonces como ya les dije este es la parte de afuera y es de la parte que nos va a quedar dentro voy a tomar aquí mi punto de adentro y aquí voy a comenzar a realizar entonces mi primera vuelta voy a asegurar aquí la hebra y vamos a comenzar a hacer tres cadenas aquí tengo mis tres cadenas en el siguiente punto voy a esconder la hebra por aquí mismo voy a hacer un punto alto en el siguiente punto alto recuerde que sólo vamos a tomar la hebra interna para que nos quede este borde de aquí entonces esta ronda vamos a estar realizando puros puntos altos al final debemos de tener 56 puntos altos voy a continuar tejiendo mis puntos altos hasta llegar nuevamente aquí aquí ya he culminado de hacer mis puntos altos como pueden ver solamente me falta deslizar pero antes de deslizar les quiero explicar aquí para que no se confunda y lo entiendan un poco mejor es que voy a estar tomando entonces de aquí donde iniciamos voy a contar 2 4 6 8 hasta llegar a 18 puntos en el punto número 18 puso un marcador para identificar ese punto porque de aquí en adelante vamos a estar haciendo 10 disminuciones o sea que lo mismo de este lado desde acá donde dice mi último punto voy a contar 18 puntos y lo voy a marcar ahora ahora voy a estar entonces deslizando mi punto en la tercera cadenita que hicimos de subida vamos a hacer nuevamente tres cadenas y vamos a continuar realizando puntos altos hasta completar 18 puntos altos o hasta que lleguen a su marcador aquí ya llevo tejido 17 puntos altos voy a hacer mi punto número 18 y a partir de aquí voy a estar trabajando entonces en 10 disminuciones como vamos a hacer las disminuciones vamos a hacer nuestro punto alto normal vamos a tomar el punto que sigue y no lo vamos a cerrar tomamos el otro punto y cuando nos queden estos tres y listos aquí vamos a cerrar todo junto aquí tenemos nuestra primera disminución volvemos a hacer lo mismo y hacemos una segunda disminución en el siguiente punto otra disminución y aquí ya llevamos tres disminuciones ustedes desean la pueden marcar para guiarse y tener sus 10 disminuciones y así nos va quedando la forma de nuestro zapatito aquí como pueden ver ya solamente voy a deslizar aquí en la cadena número 3 y vamos a hacer nuevamente 3 cadenitas y vamos a continuar haciendo puntos altos nuevamente esta vez vamos a hacer 17 puntos altos de la parte de aquí y 17 puntos altos en la parte de acá y aquí vamos a estar trabajando 6 disminuciones entonces voy a continuar tejiendo 17 puntos altos aquí llevo 2 3 4 y así hasta tener 17 puntos altos aquí llevo mis 17 puntos altos y ahora vamos a estar entonces trabajando las 6 disminuciones vamos a repetir igual que en la vez en la parte de abajo vamos a estar haciendo tomando un punto un punto dejamos sin terminar tomamos el otro punto que sigue y cerramos todo junto y aquí tenemos nuestra primera disminución hacemos la segunda disminución y así vamos a estar trabajando entonces nuestras 6 disminuciones aquí ya tengo completada mis 6 disminuciones y ahora lo que vamos a terminar de hacer es realizar nuestro 17 puntos altos aquí llevo 1 2 3 y así hasta llegar a tener nuestro 17 puntos altos y así nos va quedando la forma de nuestro zapatito y aquí deslice y ahora vamos a estar entonces dándole un acabado con puntos bajos y por ahí mismo entonces vamos a estar agregando lo que es la correa en este caso en este caso este es el piecito izquierdo y este es el piecito derecho igual les voy a estar diciendo cómo hacemos la correa vamos a comenzar a hacer puntos bajos si este es su pie derecho entonces ustedes van a comenzar haciendo puntos bajos aquí tengo mi primer punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo y así van a continuar realizando puntos bajos aquí realicé un total de 10 puntos bajos entonces aquí este sería para el pie derecho después que hacen los los 10 puntos bajos vamos a hacer una tira de cadena si ustedes desean pueden hacer esto más a cada adelante pero yo considero aquí que está bien porque me estoy guiando con el molde citó plástico entonces lo único que van a hacer aquí es realizar un total de 18 cadenitas aquí más o menos le voy a hacer la explicación porque ya yo este piecito lo tengo hecho entonces una vez que ustedes tienen sus 18 cadenas lo que van a hacer es que van a hacer dos cadenitas extra hacen dos cadenas extra y en la cadena número 4 que sería esta de aquí van a hacer uno y en ese mismo punto dos puntos altos les va a quedar así una especie de de bolita hay que le agregué vamos a agregarle otro punto alto más son tres puntos altos más el primerito que les quedó aquí serían cuatro y en el resto de los puntos entonces vamos a estar trabajando medio punto de esta forma van a trabajar medio punto hasta llegar a su último punto punto y así les va a quedar su corrida una vez que ya hicieron todos sus puntos altos lo único que van a hacer su medio punto perdón van a deslizar aquí en la cadenita que sigue van a hacer perdón un punto bajo y así les debe de quedar entonces entonces si usted considera que la corredita la necesita más larga entonces en vez de 18 puntos realiza más puntos y de esta forma nos va a quedar ahí lo que gustaría es seguir continuando con los puntos bajos va a seguir haciendo puntos bajos por todo el contorno del zapatito hasta llegar a la parte de aquí ahora les explico cómo se hace para la parte del zapato izquierdo entonces para el zapatito izquierdo lo único que van a hacer es lo mismo continuar haciendo puntos bajos solamente que los 10 puntos ahora los vamos a marcar en la parte de acá o sea que vamos a continuar normalmente haciendo puro punto bajo hasta llegar aquí donde tenemos nuestro marcador y pulamos aquí nuestros 10 puntos entonces solamente vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a nuestro marcador les repito que este sería para el zapatito izquierdo así va nuestro zapatito y como pueden ver aquí antes de ese punto donde marcamos voy a estar entonces realizando mis 18 puntos aquí mismo voy a estar realizando aquí me falta un puntito y voy a realizar 18 cadenas aquí llevo 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta completar 18 una vez completan sus 18 cadenas hacen dos cadenitas extra y en la cadena número 4 van a estar realizando 1 1 y 3 puntos altos como les decía aquí vamos a estar realizando tres puntos altos en ese puntito de la cuarta cadena una vez tienen tres más el más las dos que tenían aquí tres perdón son cuatro puntos altos entonces los puntos que siguen van a estar realizando medios puntos voy a estar realizando estos medios puntos hasta llegar a la primera cadenita que hicimos en la parte de acá y ya aquí les quedaría entonces la correa de su zapatito izquierdo y aquí lo único que vamos a hacer es deslizar donde teníamos nuestro marcador perdón vamos a hacer el punto bajo y ya continuaríamos realizando nuestros puntitos bajos restantes hasta llegar a la partecita de atrás y deslizamos y aquí llegué a la parte de atrás y lo único que voy a hacer es deslizar a una cadenita y ya puedo cortar mi hebra y así nos quedaría esta base para zapatito que la verdad lo pueden estar decorando como ustedes quieran yo les voy a estar mostrando cómo hice esta flor de aquí porque es muy rapidita de hacer entonces así les queda lo tuve colocando en este moldecito plástico para que vaya tomando la forma que queremos voy a mostrarle entonces ahora cómo realicé la flor pues esta florecita de acá y cómo realizar las hojitas para la diadema vamos a estar también trabajando esta misma flor solamente que le voy a estar dando otra vueltita más para que nos quede un poco más grande voy a estar trabajando con este hilo como les dije de un milímetro de grosor voy a estar haciendo un nudo un anillo mágico perdón y aquí vamos a comenzar a hacer los pétalos de nuestra flor voy a hacer uno dos dos cadenitas y dentro de él vamos a estar teniendo una dos y tres puntos altos hacemos dos cadenas para bajar dos cadenitas para bajar nuevamente aquí hacemos un punto bajo y así vamos a seguir hasta tener cinco pétalos de estos aquí ya tengo terminado mis cinco pétalos miren hasta aquí ya les queda una florecita entonces voy a estar aquí buscando de las cadenitas que hicimos para subir aquí donde está la primera o la segunda cadenita aquí vamos a hacer un punto deslizado y así nos va a quedar nuestra primera capita de la flor entonces ahora voy a estar tejiendo aquí dos tres cadenas y me voy a ir por la parte de atrás de mi flor en la parte de atrás voy a estar ubicando la parte de aquí donde hicimos el punto bajo la parte de atrás y aquí voy a tomar una hebrita y voy a hacer un puntito bajo nuevamente hago dos tres cadenas busco nuevamente la unión que sigue donde hicimos el punto bajo por la parte de atrás y por ahí vamos a ubicar aquí donde tenemos una hebrita y ahí vamos a estar haciendo un punto bajo nuevamente hacemos tres cadenas ubicamos nuevamente la parte de atrás el punto debajo que sigue el punto bajo y ahí hacemos un punto bajo hacemos un punto bajo tres cadenas y aquí nuevamente realizamos un punto bajo tres cadenas más y ya estas serían las últimas y ya unimos aquí donde hicimos por la parte de atrás unimos aquí donde encontremos alguna hebrita con un punto bajo y así les va a quedar en la parte de atrás ahora vamos a estar trabajando en esas tres cadenas que hicimos de cada pétalo voy a estar pasándome a esta que sigue en la parte de acá con un punto bajo voy a hacer dos cadenas y en estos tres cadenitas de estarito de estar aquí tú que hicimos vamos a estar haciendo uno dos y cinco hacemos cinco puntos altos dos cadenas para bajar y aquí mismo hacemos un punto bajo y ahí tenemos nuestro primer pétalo que va a quedar detrás del pétalo que va a quedar detrás del pétalo desde delante de la flor entonces nos pasamos al siguiente arquito aquí nos pasamos al siguiente arquito con otro punto bajo repetimos dos cadenas y dentro de ese arquito trabajamos cinco puntos altos aquí llevo dos nuevamente hacemos dos cadenas y ahí mismo hacemos dos cadenas y ahí mismo hacemos un punto bajo nuevamente nos pasamos al siguiente con un punto bajo y vamos a repetir hasta tener nuestros cinco pétalos hasta aquí ya he culminado mi quinto pétalo como pueden ver así nos va quedando y aquí ya hice mi punto bajo entonces para el zapatito solamente lo vamos a trabajar hasta aquí aquí harían una cadenita extra y cortan su hebra y les va a quedar esta flor que es la que utilicé para hacer el zapatito les voy a explicar por aquí mismo entonces cómo haríamos para la diadema y es simplemente hacer otra ronda más de pétalos y para eso lo que van a seguir haciendo es hacer se van a pegar aquí donde hicieron la primera cadenita aquí para hacer el pétalo van a deslizar y van a hacer dos tres cuatro van a hacer cuatro cadenas perdón van a hacer cinco cadenitas y van a repetir exactamente lo mismo van a estar yéndose atrás donde hicimos las uniones van a tomar una hebrita y van a hacer un punto bajo nuevamente dos tres cuatro y cinco cadenitas se van a la siguiente unión donde hicimos el punto bajo y ahí van a tomar una hebrita y van a hacer su punto bajo y así van a repetir hasta completar los arcos para hacer los pétalos aquí ya culminé mis arcos y voy a estar uniendo en el primer puntito aquí que hicimos con un punto bajo ahora voy a pasarme al siguiente arco con un punto bajo y vamos a repetir lo mismo vamos a hacer dos cadenas para subir y dentro de este punto entonces vamos a trabajar ahora siete puntos altos aquí tengo dos tres cuatro cinco seis y siete nuevamente hacen las dos cadenas para bajar y ahí mismo hacen un punto bajo y así le va a quedar su pétalo van a repetir lo mismo en el siguiente punto hacen el punto bajo las dos cadenas y continúan haciendo siete puntos altos y van a repetir esto hasta llegar a la parte de acá y aquí ya voy culminando el último pétalo y ya lo único que hacen es deslizar en la parte de aquí hacen una cadenita y ya cortan su hebra y así nos va a quedar este pétalo esta esta flor disculpen que es de tres vueltas recuerden que para los zapatitos solamente vamos a trabajar hasta acá donde les mostré entonces esta va a ser para mi diadema ahora les voy a mostrar rápidamente cómo hacer las hojitas vamos con la parte de la hojita y para la hojita vamos a estar trabajando en un anillo mágico vamos a estar realizando un total de tres cadenitas dentro de este anillo mágico vamos a estar tejiendo puntos altos y vamos a hacer un total de ocho puntos altos aquí con las tres cadenitas de subida que hice llevo tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora vamos a estar realizando un total de tres cadenitas y vamos a tomar estas dos pestañitas que tenemos aquí y vamos a hacer un punto bajo y de esta forma nos va a quedar la punta de la hoja vamos a estar entonces repitiendo una vez ya tienen sus ocho puntos altos solamente van a deslizar y van a cerrar en la cadenita número tres que hicieron al comienzo deslizan hacen una cadenita para asegurar su hebra y ya pueden cortar y de esta forma les va a quedar este modelo de hojita ya solamente esconden las hebras y así van a estar realizando en caso tal y que vayan a hacer este diseño yo necesite un total de seis hojitas para la vincha y los zapatos entonces acá ya les muestro cómo queda terminado miren solamente aquí ya es cuestión de coser y pegarlo a su diadema como les dije esta es elástica pueden estar utilizando también de unas que son como color beige cremita y la pueden estar decorando con esta hermosa flor y así también nos quedaron nuestros zapatitos miren qué bonito queda aquí ya solamente les voy a estar colocando un botoncito o un cierre mágico para que se puedan abrochar de la parte de aquí llegaron hasta acá hasta el final espero que les haya servido mucho este tutorial que haya sido de su agrado por acá tengo el conjunto que estoy realizando es un conjunto completo chicas así que si quieren ver al final de cómo me queda este conjunto completo les voy a estar dejando mi instagram para que me sigan en instagram y por allá yo voy a estar publicando cómo me queda este conjunto que está súper bonito y lo voy a estar entonces combinando con sus zapatos y su vincha así que sin más espero que se suscriban al canal si no están suscritos que le den a la campanita para que les llegue notificación cada vez que yo suba un vídeo y gracias por su apoyo me dejan un comentario qué tal les pareció este hermoso set de zapatitos y vincha y nos vemos en un próximo tutorial